Bueno pues a todos chavales, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mountain Blade 2 Bannerlord y el día de hoy pues continuamos exactamente donde lo dejamos el episodio anterior que sinceramente ni me acuerdo de lo que estábamos haciendo, bueno si estamos en guerra eso es algo que tenemos todos claro, pero realmente no sé qué podemos hacer o sea, tengo ahora mismo un ejército grande tengo poca cohesión, eso sí que es verdad pero yo creo que lo suyo sería ir aquí yo creo que lo suyo sería ir ahí chicos, defender eso, conseguir influencia, digamos gratis somos 530, bueno, 547, 50, somos bastantes, no creo yo que aquí haya mucha más gente, ahí está, mira influencia gratis o quita 5 de influencia, 8 de botín, bueno vale pero bueno, tenemos para meter aquí otra de estas y vamos a ir aquí al castillo este son solo 139, vamos a hacer un asalto rápido vamos a meter uno de estos vamos a meter uno de estos y ya realmente no vamos a hacer nada más es más, yo creo que hasta voy a enviar tropas sí, voy a enviar tropas sin ningún tipo de duda pues están estos por aquí tocando los huevos si viene otro ejército ya me jode son 372 vale, se van vale, dime que lo rompes sí, vale, perfecto ahí está 27 necesitamos vamos a enviar tropas vale, dice 8 influencia vale, tenemos 42 vale 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 perfecto y aquí estos si no me equivoco están peleando eso es no llegamos no, no bueno nos abstenemos joder no me están dando nada la verdad es que eso me estaban dando por el norte anteriormente pero así del imperio no me están dando nada bueno la verdad es que ahora mismo estoy dando 3000 de oro tenemos muchísimo oro tampoco quiero más rompederos de cabeza y si vamos aquí vamos a ver porque podemos hacer una jugada impresionante ¿quién está atacando este castillo? me la han liado vale 619 tío voy aquí y si lo están sitiando estos les ayudo ¿sabes? vale vamos a meter esto administrador a ver yo creo que eso vale hay un castillo que están conquistando me voy a quedar sin sin ejército a ver espera a ver si llegamos a ver si llegamos a ver si llegamos a ver si llegamos vale dime que te cojo dime que te cojo no esto es imposible calmaris que tiene cuánto 700 vamos a ir aquí que aquí se está liando gordísima no, ahí está vale, miramos tropas vamos ahora al grupo y lo de siempre chicos vale, voy a mirar una cosa tengo muchos enemigos y de hecho no tengo ni amigos pero porque es mi enemiga ahora sí relación menos 100 menos 47 esto es cuando se han muerto vale, vamos a mirar landia relación 13 es que tengo poca relación deberíamos empezar a subir relaciones aunque realmente no vamos a uy que bien esto chaval no vamos a matar a más gente pip, 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 pip claro, me tenéis miedo, ¿verdad? 136 esperate, a ver si subiese la comida que tiene lo hacía lo hacía ah, contra este sí claro claro, pero contra mí no, ¿eh? vale le voy a hablar ay, se les ha muerto el líder pobrecitos a ver si hablo ahora con ellos vale reclutamos tropas pillamos todo vendemos todo el dinero ya la verdad sí me da bastante igual ya estamos en un punto que vamos a ir subiendo vamos a ir subiendo hacia aquí me lo he pensado por un momento me lo he pensado pero muy 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 en serio he tenido ahí un pensamiento intrusivo de decir para adelante vale vamos a ver vamos a ver si podemos yo que sé por uno que llamemos me sirve tengo muy mala relación con todos, tío no estarás yendo tú al sí tú te vas a unir aquí por los cojones vale espera ni caso vale hemos perdido uno vale anda mira vamos a vamos a ganar con estos un poco de relación claro es que menos 38 menos 10 vamos a pillar aquí un un soldado más espérate así vale solo perdemos a uno muy bien vale soy el mejor de los amigos me han dicho eso me agrada bastante vamos a meter a estos tenemos los 37 de infantería vale me parece que estamos medio espabilando hemos conquistado esto ahora lo suyo sería venir aquí tío a ortizia confiar en que no lo puedan conquistar y según acabe el asedio entrar nosotros porque se van a quedar muy vendidos de hecho voy a crear el ejército 101 por 12 madre 102 por 23 perfecto a ver cómo va esto cuántos son son muchos a ver no nos puedo ayudar no 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 claro que no 620 y estos son 1100 a ver son el doble en teoría lo van a conquistar por una parte me viene bien porque al final es quitarles tropas o sea quitarles cosas al final me viene bien ahora que este ejército que se está formando aquí si es para atacar aquí lo dejo si no les viene otro de mil madre de dios vale hemos conquistado otro castillo eso está muy bien no mira te lo voy a dar y mira es que menos 94 disminuyo menos 11 dime que sí dime que sí dime que sí venga atacaza estos banda de inútiles te digo una cosa si hubiesen atacado ay se les disolvió el ejército 280 espérate que viene ese 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 toma tiros a tomar por culo me han hecho parte del trabajo creo que puedo vale la producción de comida del pueblo si es que me interesa la producción a ver pero la lealtad del pueblo apoya simplemente por la relación vale vale yo creo que estamos bien yo creo que sí yo creo que sí que lo conseguimos vale vale nada tienen para cero días además esto va a disminuir una barbaridad nada si lo conseguimos lo conseguimos esta vez lo conseguimos vamos a conquistar ortizia mira 375 nada 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 una locura una locura la guarnición está en cero vale vale sí que es verdad que construyen más rápido que yo si venís 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 vale pues nada enviamos tropas muy bien muy bien muy bien muy bien me llevo todas las que pueda eh sí me llevo todo saquear continuar las tabernas vendemos todo reclutamos tropas estamos a full comercio vendemos todo y compramos todos los caballos y vamos y vamos ya por estos es que realmente ortizia tendría que ser mía ya que yo lo he conquistado tendría que ser mía es así me he gastado 100 influentes directamente pero vale vale unas ganas de matarles a todos gracias estos venga y volvemos a ortizia ahora sí vamos a ver clásicas estamos a tope ya vale vale vamos a ir aquí pum 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 vale gestionar pueblo está prácticamente a tope metele 100.000 ahí aquí aquí estaría bien que te pusieran porque tengo menos dos de relación con mi gente vamos a ir a esto le daba más 0.5 de seguridad bueno vamos a rezar y ahora vamos para acá vale sitiamos el castillo y os doy una cosa esto y esto y para adelante a ver mirad los que son son poquitos de hecho es que son super pocos vale ya están construyendo todo esto enviar tropas victoria me los llego sí hombre creo que me faltaba a mí ahora tiene que stop vale vale a ver tenemos tropas cogete estas siete esto es si puede ser un infantería blandiana a ver tres días es mucho qué buena es qué bien qué bien qué bien qué bien vale vamos a votar por este por culo coño vale yo creo que sigue con estos trescientos vamos muy bien que se han metido de una que se han metido de una qué locura me he quedado ahí un poco pillado tío no me han dejado hay hacerlo de siempre no claro es que ya estaba en guerra esto ya estaban batallando vale vale he matado otro uy el puto árbol oiga que esto iba por ti qué mal lo siento por el cabello vale 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 por lo menos he matado a uno yo que sé vaya desastre ahí va otro vale voy a salir de aquí cuando pueda no espera esto es cargar para cubrir la retirada claro 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 oye eso es vale un líder menos no se lo que quedará no 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 ahí ahí vale vale ahora esto es que me sigan un poco lo que ahí está a ver, rápido rápido, 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 rápido no vale déjame salir, coño vale, hay que hacer esto eeeh bueno eso es esto que vengan aquí la caballería necesito que vengan aquí esa caballería que viene desde atrás que bien son el doble que nosotros hay que tenerlo en cuenta pero tenemos ahora mismo muchísima caballería ellos no tienen eso nos da ventaja de hecho están huyendo algunos por el nuestro también no pero vale 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 yo no es no es que Uff, ya verás. Voy a hacer que vengan hacia aquí. Mira cómo vienen todos, eh. Qué locura. Vale. Qué pedazo... Uy, vale, caballo. Pensé que era un enemigo. Qué pedazo de batalla, eh. 70 bajas, eh. Cuidado ahí. No son asciende el otro día, pero sí que es verdad que esta vez he estado más a comandar y demás. Me ha hecho influencia. Qué pedazo de batalla. Qué locura. Opa, me lo llevo. Vale. Vale. Oye, pues hemos defendido... Ortizia, eh. Sí, pero es que yo creo que ahora... Sí que hay que hacerlo, eh. Por lo menos... Uff. Me les voy a quedar. Reclutar tropas. Me llevo todo. Distrito de las tabernas, no. Comercio. Gestionar pueblo. Cómo va esta lealtad. 274. La comida más... Vale. Más 57 de comida. Esto está mejorando. Tengo otros 10.000. A ver... Eh... Seguridad... Seguridad... Venga. Vamos a esperar a que funcione. A que... Vaya bien. Vale. Estamos bastante bien ahora, o es cosa mía. Habría que recuperarlo de ahí arriba. Vamos por acá. Vamos a recuperar este castillo. Joder. Asentamiento. Andurn. Vale. A ver. Podemos crear un ejército más grande esta vez. Aunque bueno. Tampoco es que nos haga falta. Ahora mismo. 204. Vale. Somos el doble. Vale. Vale. Sí que habría que ir parando en pueblos para que vayan recuperándose. Porque claro. Venga, rompe una. Eso es. Si me rompes la otra ya... Rompe esta. Vale. MVP. 4.000 segundos, creo. Evaluación de la moneda. A ver. El gobernante obtiene 100 denes por día por cada pueblo en reino. La lealtad del asentamiento... No. No. No, 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 no. No, no, no. La lealtad hay que mantenerla siempre alta. Es que tengo un millón y medio, coño, eh. No necesito... Venga. Rompe este rápido. A ver, uno se ha tanqueado a dos. Así que venga. Mira, ahí está uno. Rompe esta, por favor. No, pero ya si se pone esta también... Nada, nada. Este asedio es imparable. Ahí está. Es imparable este asedio ahora mismo. Hostia. Es para que esté todo y enviamos tropas, chicos. No, no, vamos a hacerlas, eh. Ya que es lo último que voy a hacer, seguramente. Este en cuanto... En cuanto esté esto... Vale, pues lideramos un asalto. Y vamos a hacer un poco la locurilla, ¿no? La locurilla. Hostia, que ya no tengo vida. Que ya no tenía vida, tú. Joder, voy a liar, en verdad, tío. Es que ha sido pasar por ahí. Me las he comido, pero vamos. Venga, para adentro. Vamos. Voy a intentar no morir. Porque ganamos influencias y no muero. Y más de todo. Así que vamos a intentar no morirnos, chicos. Venga, empujad ahí. ¡Vamos! Como los espartanos. Venga, empujad. Es que si voy, me muero. Neste, tú tienes más huevos que ninguno. Con una espada, sin nada. Venga, para adelante. Chequea dos flechas. Se la suda todo. Espérate, que viene por ahí. El ariete todavía. Manda huevos. Vamos a ver cómo van estos hit por aquí. Por aquí sí que es verdad que había menos gente. Entonces ya están dentro. Die, you, bastard. Vamos a ir a por estos que están aquí arriba, ¿no? ¿O qué? Está muerto, coño. Y a mi caballo. Cazaría todo esto. Vamos a matar a uno por lo menos, ¿no? Está, tío. Se me ha ido el caballo. Vale, nada. Esto ya está. No he hecho absolutamente nada, ¿eh? Increíble. Increíble. Ha sido a gusto. O sea, me han muerto 47 del ejército. Pero de los míos, solo uno. Y es un juramentado batanio. Bataniano. Bueno. Vale, listo. Llevo a los prisioneros. Pum, 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 pum. Venga, todo ahí. Venga, 71, 73. Vale. Perfecto. Los saqueamos y nos vamos. Vale, habría que ahora recuperar el castillo este. Y evitar... Habría que evitar lo primero que nos quiten esto. Venga. Bien de relaciones ahí. Perfecto. Vale. Vale, ese guardado no me ha gustado nada, ¿eh? O sea, se ha quedado... Joder, lo hemos perdido, tío. Uy, encima era un ejército tocho, ¿eh? Eran dos. Vale, vamos a ir a la jeta. Vamos a vender todo. Vamos a meter eso ahí. Uy, esto lo metemos. Y esto también. El cránico. Venga. Listo. Las tabernas vendemos todos. Reclutamos todo también. Vendemos todo. Listo. Vale. Y ahora sí que sí, lo vamos a dejar por aquí. Tenemos un ejército ya bastante, bastante, bastante bueno. Hemos hecho bastantes cosas. Mira, me traigo este para el próximo episodio. Y metemos aquí una de estos. Y chicos, lo dicho, lo vamos a dejar por aquí. El próximo episodio, pues, conquistaremos esto, conquistaremos esto. Y deberíamos ir por aquí, yo creo, también. Aunque lo suyo sería Epicrotea y Saneopa. Sería lo más inmediato, yo creo. Lo mejor que podríamos hacer. Y acabamos con una parte del imperio, yo creo. Así que, vamos a ver. De momento, esto y esto 100%. Y después vamos viendo. Porque seguramente tengamos que reconquistar algo de esta zona. Como Utelheim, por ejemplo. A no ser que el ejército esté yendo para ahí y lo defienda. Esperemos que no nos quiten esto. Nada de aquí. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like favoritos. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.